En un encuentro como este no podemos soslayar la situación económica que vive el país. La inflación que enfrenta la economía se sitúa actualmente en niveles superiores a los previstos en la tarea de ordenamiento, afectando la capacidad de compra de los ingresos que en pesos cubanos reciben los jubilados, los pensionados, los trabajadores y la población. El recrudecimiento del bloqueo, unido a los efectos de la COVID, ha reducido a niveles mínimos los ingresos en divisas del país, lo que no ha permitido financiar las producciones industriales ni importar materias primas y bienes de consumo para mantener una estabilidad de la oferta minorista estatal en pesos cubanos, situación que aprovechan personas inescrupulosas para lucrar a costa de las necesidades del pueblo, revendiendo productos, incluso alimentos y medicamentos a precios muy superiores a los oficiales. Por otra parte, a partir de la demanda creciente de divisas por la población y el sector no estatal para compras en plazas o importaciones, unido a la imposibilidad que tenemos de vender divisas al tipo de cambio oficial, se ha generado un mercado informal de compra-venta de divisas con cambios muy superiores también a los oficiales que se expresan en los precios que enfrenta la población. Es por eso que tenemos que seguir trabajando con prioridad en la implementación de medidas de corte antiinflacionario que exigen una mayor participación de los productores nacionales, estatales y no estatales, en función de satisfacer la demanda de la población. Se requieren acciones que permitan un mejor control de la liquidez en manos de la población y que su aumento venga acompañado del incremento de la oferta. Además, se han adoptado medidas compensatorias para atención a los más vulnerables que resultan aún insuficientes.